Ejercicio para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable desde la montaña mágica. Si lo ven en cualquier parque del mundo encuentras estas máquinas, solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios. Vamos más duros, hacia atrás, hacia adelante. Ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. 5, 10, 15, 20 minutos, media hora de ejercicios que hagamos diariamente. Nos ayuda a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable.